Ok señores, y ahora el éxito más reclamado es que puedo hacer el churrón. ¡Ja, ja, ja! Me he chorado el churro. Me he chorado el churro. Me he chorado, el churro. Encima te vas a ir. ¡Ja, ja, ja! ¡Ya ven caballero! ¡Cien soles por media hora! Te voy a hacer para olvidarte, Sanche y Evo Tormendo, y dentro de mí. Veo tu retrato pegado en la pared y me doy cuenta que estoy sufriendo por ti. Pero tampoco has querido olvidarte, yo no puedo solo pienso en amarte. ¿Qué puedo hacer? Yo no puedo olvidarte, si aún te quiero, si aún te quiero. Debes drogar, llorar de drogarte. Vuelvo en mi amor, y aún te espero. Vuelvo en mi amor, y aún te espero. ¡Ja, ja, ja! Satisfíme Lleva este mensaje Con su corazón No te olvides falsa este hombre No te olvides falsa este huevón Traumaíno Traumaíno Míde ese maletero No te creas mucho que no un niño conejo Está cobrando sin cual sea lucro a la hora Uy, que sí Dos perros, ¿qué hay, dos perros? ¿Qué puedo hacer para olvidarte? Desaseo dentro de mí Yo tú lo trato de ganar a la pared Y me doy cuenta que estoy sufriendo por mí Me doy una copa, no olvidarte Mas yo no puedo solo hacer el sueño amarte ¿Qué puedo hacer para olvidarte? Si aún te quiero, si aún te quiero De nuestro lado, yo no le encontrarte Vuelve mi amor, que aún te espero Vuelve mi amor, que aún te espero Si aún te quiero, si aún te quiero En nuestro lado, yo no le encontrarte Yo no le encontrarte No, no, no ¡Qué rico, señores! La gente de la escalera, el avance, ¿verdad? La gente de Santanita Johnny Beats Grabando En el cumpleaños En el cumpleaños de nuestro amigo Churro ¡Gato! ¡Churro! ¡Felicumpleaños! Nacho Mi cosita Nacho de Alfa y Omega Para mi casa Nacho de Alfa y Omega Y tarde, como sea de cariño, ¿verdad? Bueno, presentamos Johnny Fins Otro gran relanzamiento musical Vamos a presentar ese bonito relanzamiento En la voz de Carlos Sánchez El Kass La voz de los éxitos Para cantarte esta bonita canción Que dice Tarde Tarde En tu vida Relanzamiento Musical Ahora Tarde en tu vida Johnny Beats Para mi casa Nacho de Alfa y Omega ¡Ay! ¡Feliz cumpleaños Churro! ¡Felicidades Churro! ¡Eh, Nacho! He llegado a dos Tarde a tu vida Tarde en tu corazón He llegado He llegado Cuando en tu partida En los brazos De otro He llegado Tarde a tantas cosas Nunca había sentido Tanto y tanto dolor Tarde a laаж Tarde a un juicio ¡Felicidades Churro! Tarde en tu abrazo ¡Felicidades Churro! Tarde a un juicio de la vida, la que tanto y tanto por amor sufrí. Sé que tu cariño me confesaría, lloré triste, pero no es así. Júdame con cosas de la vida, la que tanto y tanto por amor sufrí. Sé que tu cariño me confesaría, lloré triste, pero no es así. Tarde en tu vida, el nuevo señores, tarde en tu vida, relanzamiento musicales. He llegado tarde a tu vida. Tarde tanto, corazón, he llegado cuando lo ardía, en los brazos de otro amor. He llegado tarde a tantas cosas, nunca había sentido tanto y tanto dolor. Como esta vez al tiempo no llegué al llamado en tu corazón. Tarde 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 en tu corazón. De parte de Everdeen Films ¡Buenas chuches! ¡Somos Mésica! ¡Salud, salud! ¡Señor Filí, bueniculares! ¡Muy! La gente de la escalera ¡Elmer! 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 ¿Elmer qué, papi? ¡Pisa! ¡Pisa! ¡Puta que asco! ¡Ahora sí puedo cantar o no!